Yo he estado aquí presente porque entiendo que son del tipo de actividades que realmente suben el valor cultural que tiene el hip hop dominicano, que no es nada más música, sino una comunidad y aquí estás reunida, dándose cita a ver nosotros en el movimiento, jugando básquet, el súper en sí para que te quille de nuevo, el abuelo. Vamos a tratar, tú sabes, de hacer algo, porque tú sabes que lo de uno realmente es el micrófono pero vamos a tratar de hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!